Cuando cruzamos miradas, y por la mente me pasaba Enamorarme así de ti, con este sentimiento De estar contigo de primavera hasta invierno Pero siempre haciendo visión Estaba triste si no era contigo Me siente enfermo ir a cada vez tan negativo Que únicamente quería pasar el tiempo contigo Cuando dijiste no puedo y me apagé Y me apagé, yo solo lo mismo Y cambió mi suerte cuando dejó que me apresara No dijo nada, solo sonrió Cuando cruzamos miradas, y por la mente me apagé Y por la mente me apagé, yo solo lo mismo Y por la mente me apagé, yo solo lo mismo Y por la mente me apagé, yo solo lo mismo Y por la mente me apagé, yo solo lo mismo Y por la mente me apagé, yo solo lo mismo Pero tanto de esos índices más Para así bailaba la realidad Nada más ¿Para qué te digo lo que siento? Siento despertarles alto como dice mi canción Me salvaste, eres mi flecha Y se riza todo el cuerpo ¿Para qué te digo lo que siento y quiero? Con mi verdadero amor